Cordial saludo para todos. En este video encontrará un ejercicio de la factorización de trinomios cuadrados perfectos. Lo primero que hacemos es sacarle la raíz cuadrada al primer término, en este caso la raíz cuadrada de 81x al cuadrado es igual a 9x. Y le sacamos también la raíz cuadrada al último término, que entonces en este caso sería la raíz cuadrada de 49, que me da igual a 7. Entonces, para que sea trinomio cuadrado perfecto, se debe cumplir que el término de la mitad sea igual a dos veces el primero por el segundo. Entonces, comprobemos a ver dos veces. El primero, en este caso el primero, sería 9x, el primer término, por el segundo, que en este caso sería 7. ¿Listo? Entonces, 2 por 9, 18. Y 18 por 7 me da 126. 126. Quiere decir, 126x. Observen que es el mismo término de la mitad. Quiere decir que es un tineomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, esto 81x al cuadrado menos 126x más 49, es lo mismo que tener 9x. El término como aquí es menos, entonces aquí también debe ser menos 7. El segundo término es 7 elevado al cuadrado. El primero es el ülido. Ahora que va ahour con 35 en síntomas en síntomas, Lo mismo que va a e achievement.